Agua, trae alegre el corazón, nos pegó la llamada desde el limón Y me dijo que le cante a su pareja, y yo también le canto y hasta levanto una seca Y yo le dije al fin, en manera de vacilón, yo le dije cual es tu señora Y él me dijo que todo respeto es un varón, por eso yo le canto con mucha seriedad Porque yo respeto la diversidad, porque yo respeto la diversidad Para Juan Gerson, los chistes negas lo dijo La culpa es que no me le guste